Hola crack, bienvenido a otra Naughty Euro. Solo aquí tendrás la mejor información de toda la Euro 2020. Videos de todo lo que ocurre, y toda la información que vaya ocurriendo al momento, en la sección de comunidad. No te quedes fuera de la Euro. El partido entre Escocia y República Checa. Era un partido que no tenía tantas figuras, y que no muchos volteaban a ver. Era como cuando no quieres bailar con la más fea, pero se arregla y ya tiene lo suyo. Patrick Schick, anda con todo en esta Euro. Y él fue el artífice que pudieron llevar la noche, pero esta se la llevó Schick. Con el gol de la Euro, hasta el momento, fue de media cancha. Muchos hablan de otras figuras, pero aquí está el jugador del Bayern Leverkusen. Seguimos la jornada de la Euro, con Eslovaquia contra Polonia. Este partido inicia a las 11, y el pronóstico, es que Lewandowski, dará un partidazo. Y va a demostrar porque es actualmente el mejor jugador del mundo. Ganará Polonia. El tercer partido de este día será entre España contra Suecia. Sin duda el combinado español, no la ha pasado muy bien, con el positivo de Busquetsa Coronavirus. Pero ya pasó todo eso, y ahora están en la Euro. Tienen un cuadro rejuvenecido, en varias de sus líneas. Y no debe ser un problema ganarle a Suecia, que no contará con Zlatan Ibrahimovic. En toda esta Euro, por lo que el ganador, será España. Brasil inauguró la Copa América. Y bueno, no pudo hacerlo de mejor manera. Golió 3 a 0 a Venezuela. Goles de Marquinhos, Neymar y Gabriel Barbosa. El favorito para quedar campeón, y viene imparable. ¿Quién crees que gane la Copa América? Ponlo en comentarios. Estas fueron las Naughty Euro. Si el video te gustó, no falles el tiro. Y dale like. Suscríbete a Villa Melones Show, donde tú eres la estrella. Te ha hablado Alex Victoria. Hasta la próxima, crack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!